Por favor Y que me toque el mariachi Me canten esta canción Amigos y familiares Cántenmela por favor Y me sigan con canciones Hasta llegar al pantilón Veinte mujeres hermosas Al pantilón van a llegar Alganza Todas oídas de negro Mi cajón van a rodear Unas lloran de tristeza Otras de dolor sincero Y unas, si no me equivoco Le están llorando al dinero Pero nada más dieciocho de esas veinte Las otras dos le lloraban al Ferrari Y al Jaguar Dos chihuacuitas que tengo ahí en la casa Cuando me estén sepultando No me tengan compasión Tóquenme un puño de tierra Un corrido o algún sol Pintamazula querido Pueblo que yo tanto quiero Orgullo de mi Jalisco Y de mi México entero Veinte mujeres hermosas Al pantilón van a llegar Todas vestidas de negro Mi cajón van a rodear Unas lloran de tristeza Otras de dolor sincero Y unas, si no me equivoco Le están llorando al dinero